10 remedios para los ojos cansados. Las personas, usualmente después de los 40 años, comienzan a tener dificultad para enfocar los ojos, lo que puede causar cansancio o fatiga visual. Sin embargo, a cualquier edad se puede sufrir de esta molestia, en especial después de leer por varias horas o de escribir en la computadora. Algunos remedios populares para combatirlo son los siguientes. 1. Lavar y picar una zanahoria, una rama de apio y un puñado de perejil. Colocar en una batidora con un vaso de agua. Batir por unos instantes, remojar una bola de algodón y colocar sobre los párpados cerrados. Este remedio actúa sobre los ojos cansados y el nervio óptico. 2. Aplicar rebanadas de pepino sobre los párpados cerrados. Número 3. Mover la vista 20 veces de derecha a izquierda y viceversa. Y 20 veces arriba hacia abajo y viceversa. Este ejercicio ayuda a que los ojos cansados se recuperen. Número 4. Hervir dos cucharadas de eufrasia en una taza de agua durante 5 minutos. Retirar del fuego y refrescar un poco. Remojar con esta infusión aún tibia una pequeña toalla y luego colocarlas sobre los ojos cerrados y dejar durante 10 minutos. Número 5. Frotar las manos con vigor para que se calienten. Luego cerrar los ojos. Poner las palmas sobre los párpados sin presionar los ojos y después abrir los ojos para ver la oscuridad. Asegúrate de que no penetre nada de luz por los espacios que quedan entre los dedos. Mantener esta posición por varios minutos. Número 6. Poner el dedo pulgar y el corazón a los dos lados del puente de la nariz y luego colocar el dedo índice en la frente. Efectuar suaves movimientos circulares de arriba hacia abajo. Número 7. Mezclar cuatro cucharadas de arcilla roja con agua. Hacer dos tortillas bien compactas con esta masa y aplicar sobre los ojos cerrados por unos minutos. Número 8. Mezclar en una cacerola, gramos de aceite de oliva y 100 gramos de violeta. Hervir en agua y verter en una botella de vidrio esterilizada. Guardar la mezcla durante 3 o 4 días. Aplicar suaves masajes sobre los párpados y sobre las sienes. Número 9. Verter 25 gramos de flores de manzanilla en un litro de agua que esté hirviendo. Dejar refrescar por 10 minutos y colar. Aplicar sobre los párpados mediante un paño limpio empapado con esta infusión. Número 10. Colocar una toalla húmeda sobre los párpados cerrados. A algunas personas le ayuda para combatir el cansancio de los ojos. Amigos, esperamos que estos remedios te hayan sido de utilidad. Recuerda puntuar, comentar y compartir. Gracias.